Pasamos al Ecuador Film Residency, que es un programa que busca atraer creadores de contenido, filmmakers, influencers, a crear contenido orgánico, auténtico, genuino sobre el país a sus audiencias. Nuestra meta es poder llegar a 10 millones de visualizaciones este año. Tenemos ya 30 creadores de contenido, filmmakers, influencers, confirmados para el segundo semestre del año, en un 50% internacionales, 50% nacionales. Así que vamos a empezar a ver muchísimas más novedades y cosas lindas del país, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. A todos los influencers que quieran ser parte del Ecuador Film Residency, ingresan a la página web ecuador.travel, se van a la pestaña de Ecuador Film Residency y aquí pueden aplicar para ser parte de este proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Desde gratuidades en alojamiento, transportación, tickets aéreos, y todo va a depender del perfil de este influencer que se nos va a pasar por una valorización del Ministerio de Turismo para saber qué tanto apoyo el Ministerio de Turismo le puede dar y qué tanto apoyo el sector privado le puede dar. ¿Qué ciudades podrán estar dentro de esta posibilidad de mostrarse? Claro, bueno, aquí tenemos ciudades de absolutamente todas las regiones. Hemos armado itinerarios para que ninguna ciudad o región se quede fuera. Justamente nos está acompañando George y Tara en este momento, que son los primeros residentes, la Ecuador Film Residency, ellos son de Estados Unidos, ya llevan semana y media viajando por el país. van a quedarse una semana aquí en Cuenca documentando su estadía y su experiencia en Cuenca, la cultura, la arquitectura, la gastronomía, su gente. Así que ya Cuenca es parte del programa. Bueno, nuestra meta es llegar a las 10 millones de visualizaciones para poder darle exposición a nuestro país y que la gente joven, la gente mayor que tiene redes sociales, esté viendo permanentemente noticias de las maravillas de nuestro país para poder alcanzar la meta de llegar a 2 millones de turistas internacionales al 2025.